Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En esta noche hemos llegado al segundo día de la novena por las almas del purgatorio. Esta novena la hacemos por nuestros difuntos o por las almas del purgatorio, por los de mi familia, por los de todas sus familias, por nuestros amigos que partieron. Por los que partieron del COVID. Por todas aquellas almas olvidadas. Para que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras les aprovechen y lleguen pronto a unirse con Dios en el cielo. Allí, ustedes donde se encuentran, vamos a encenderle esa luz a esas almas. Vamos a ponerlas allí, sabiendo que ellas todavía están junto a nosotros. Que vibran, que hay luz para que ellas estén con nosotros. Que tenemos la luz del mundo y que ellos tienen la luz del cielo a su favor. Estamos aquí, desde Radio Natividad, pidiéndole a todos ustedes que nos acompañen en esta novena que hemos decidido darle, que hemos decidido hacerla en honor a esas almas del purgatorio. Vamos entonces a iniciar, a iniciar a todos con mucha devoción, colocando desde lo más profundo de nuestro corazón a todas esas almas que siguen allí. Especialmente quiero colocar el alma de mis padres, Magdalena, José, de mi hermana Iraima, de mi sobrina Daniela, de Rosa Victoria, también el alma de Mireya Pirela. Y todas las almas benditas del purgatorio, que por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante, en el cielo, te suplico, tengas piedad de las almas del purgatorio, recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos son méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador, Jesucristo, eres el Rey de Reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas nuestras oraciones y libres las almas del purgatorio a todas las que tenemos allí desde lo más profundo de nuestro corazón, las que ustedes están allí en sus casas desde donde nos están siguiendo, las que están encomendando. Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre. Salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Aviva nuestra fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrecemos por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente. y en especial por mis difuntos, mis padres, mi hermana, mi sobrina, mi madrina, mis amigos, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 25 verso 34. Día segundo Señor mío Jesucristo que eres cabeza de todos tus fieles cristianos que en ti nos unimos como miembros de un mismo cuerpo que es la iglesia. Te suplicamos nos unas más y más contigo y que nuestras oraciones y sufragios de buenas obras aprovechen a las ánimas de nuestros hermanos del purgatorio para que lleguen pronto a unirse a sus hermanos del cielo. Amén, amén y amén. Oración por un miembro de la familia. Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. mira con piedad las almas de mis queridos familiares, las almas de todos los familiares de los que estamos aquí, las almas de los familiares de nuestra querida compañera Zaira, también las almas de todos los que nos están sintonizando y están siguiendo y haciendo con mucha devoción y mucho honor esta santa novena a todas ellas, las almas de todos los que se han perdido. Oye mi clamor, oye nuestro clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Amén. Oración por los padres difuntos. Oh Dios, nos mandaste a honrar padre y madre por tu misericordia. Ten piedad de mi padre José y de mi madre Magdalena y de los padres de todos los que están allí nombrándolos en estos momentos y no recuerde sus pecados que yo pueda verlos de nuevo en el gozo del eterno fulgor. Te lo pido. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para las almas del purgatorio. El Señor le dijo a Santa Gertrudis vidente del sagrado corazón de Jesús que cada vez que rezara esta oración pudiese librar mil almas del purgatorio. Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores de la iglesia universal por aquellos en propia casa y dentro de la familia Amén. Oración final Oh Dios nuestro Creador y Redentor con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso que todos tus hijos que nos han precedido en la fe colocamos y nombramos a todas esas almas que tenemos allí siempre pendientes en lo más profundo de nuestro corazón recordándolas y amándolas para que participen de su victoria y disfruten para siempre de la visión de tu gloria donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz Amén Oh María Madre de misericordia acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo intercede para que les perdone sus deudas y los saques de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu hijo bendito Oh glorioso patriarca San José intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por las almas del purgatorio Amén No te acuerdes Señor de mis pecados cuando vengas a purificar al mundo en fuego Dirige Señor Dios mío a tu presencia mis pasos cuando vengas a purificar al mundo en fuego Dales Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz eterna cuando vengas a purificar al mundo en fuego Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén de la puerta del infierno saca Señor sus almas descansen en paz Amén Señor oye mi oración y llegue a ti mi clamor Oremos oh Dios mío de quien es propio compadecerse y perdonar te rogamos suplicantes por las almas de tus siervos que has mandado emigrar de este mundo para que no las dejes en el purgatorio sino que mandes que tus santos ángeles se las tomen y las lleven a la patria del paraíso para que pues esperaron y creyeron en ti no padezcan las penas del purgatorio sino que posean los gozos eternos por Cristo nuestro Señor Amén dales Señor el descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua dales Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz Amén el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén bendícenos Señor y que esa bendición nos llegue desde el Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén y Amén muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí gracias por esa audiencia gracias por esa sintonía a través de Radio Natividad nuevamente nos estaremos sintonizando mañana en ese tercer día donde encenderemos nuevamente esa luz de la esperanza a todas esas almas estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén feliz y bendecida noche para todos los dejamos con el culmen de toda oración la Santa Eucaristía